Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el día de hoy les voy a estar mostrando cómo hacer para buscar alimentos y mandar esos alimentos al Tamagotchi Meats utilizando la aplicación y la conectividad por Bluetooth. Bien, una vez que inician la aplicación, que por cierto les voy a estar dejando obviamente el link de descarga en la descripción o en un comentario fijado, lo que les va a aparecer es esto y para iniciar la aplicación simplemente tienen que presionar en cualquier parte de la pantalla y les va a aparecer este cartelito de espere un momento por favor, ahí esperamos que cargue el juego y nos debería aparecer un instructivo, la primera vez por lo menos, de cómo jugar con la aplicación. Que es este de acá, entonces ahí aparece todo en japonés obviamente porque esta aplicación no fue ideada para ser lanzada fuera de Japón y una vez que estamos acá lo que podemos hacer es ticar este sector para que no nos vuelva a aparecer esta explicación, en mi caso lo dejo por las dudas para que me recuerde cómo hacer ciertas cosas y ponemos el botón azul que nos redirige a este sector que es la pantalla principal de lo que tenemos. Entonces, haciendo una explicación rápida de para qué sirve cada una de estas opciones, vemos que tenemos básicamente seis opciones. Esta primera de acá es la del control parental que no nos interesa mucho, después tenemos esta segunda que es para agregar amigos y enviar solicitudes de amistad, después tenemos esta de acá que es como una de las más importantes porque es donde te permite actualmente casar a tu tamagotchi con otros de la aplicación por medio de conectividad virtual. Bluetooth, recuerden que la aplicación utiliza para conectarse con el tamagotchi conectividad Bluetooth y después tenemos esta cuarta opción que todavía está en construcción, que todavía no está habilitada. Después tenemos estas opciones de acá, del costado, en donde lo que más nos interesa va a ser este huevito porque es el que nos permite conectar tanto el tamagotchi mix como el tamagotchi mix con té y por último esta opción que es la que vamos a estar utilizando en el día de hoy que es la opción de regalos y nos permite buscar alimentos utilizando el GPS y a su vez nos permite mandar esos alimentos a nuestro tamagotchi. Entonces, esta aplicación no fue ideada para ser lanzada fuera de Japón, por lo tanto solamente debería funcionar estando en Japón pero podemos utilizar una aplicación que finge estar en Japón que para eso vamos a estar utilizando el fake GPS cuyo link también les voy a estar dejando para que lo puedan descargar. Vamos a ingresar allí y nos aparece esta pantalla de espera un momento por favor y ahí tenemos estas opciones que el cofre es el que nos permite ver los alimentos que tenemos hasta el momento, en mi caso tengo todos estos como pueden ver. Y solamente te permite almacenar 100, en mi caso ya tengo 50 de ellos, pero algunos de ellos están repetidos, por ejemplo este, sé que está repetido porque está acá y está más arriba también. Y si encuentran el mismo alimento más de una vez, entonces ese alimento va a ocupar más de un espacio dentro de lo que es el almacenamiento. Si nos vamos para atrás con el botón azul volvemos a nuestro menú. Este sector de acá es el de los gochipuntos que nos permitía ver cuántos gochipuntos teníamos acumulados porque hasta el 8 de enero estuvo disponible una opción que te permitía encontrar gochipuntos en diferentes lugares, al igual que los alimentos. Pero ahora han desactivado esa opción, así que ya no se puede utilizar, no sé por qué sigue ahí. Ojalá que la vuelvan a activar, pero era básicamente porque estuvo andando mal la aplicación y fue una forma en cómo Bandai pidió disculpas a sus usuarios otorgando ese premio, pero ya no está más disponible. Y después tenemos este botón largo de acá, que es el del GPS, que es justamente el que tenemos que usar para buscar alimentos. Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, para hacer esto ya tienen que tener instalada la aplicación del Fake GPS, que lo tengo acá. Esta aplicación también les voy a dejar para que la puedan encontrar en el link en la descripción y la puedan bajar. Entonces, lo que van a hacer primeramente es localizarse en Tokio, Japón. En este caso, como ya estoy usando, ya aparece ahí, pero para que vean cómo es el procedimiento, tienen que ir a la lupita que está acá. Así que vamos a ir a esa lupa. Y vamos a poner ubicación. Y acá vamos a escribir, por ejemplo, Tokio. Listo. Y vamos a poner aceptar. Y ahí nos va a redirigir a Tokio. Una vez que estamos ahí, lo que vamos a poner es comenzar. Y una vez que nos aparece ese globito rojo, ya estamos en condiciones de volver a la aplicación para utilizar la parte del GPS. Entonces, vamos a poner GPS. Y ahí vamos a dar a este botón que parece un mundo, entonces, para que el Tamagotchi busque. Y a veces encuentro y a veces no encuentro alimentos, pero en este caso yo sé que ahí hay alimentos. Y una vez que aparece, por ejemplo, este es uno de los alimentos que podemos mandar a partir de ahora a nuestros Tamagotchi. Entonces, vamos a dar al botón azul. Y si queremos seguir buscando, lo que tenemos que hacer es cambiar de locación. Para eso vamos a poner detener acá arriba. Y yo particularmente lo que hago es siempre moverme en estas prefecturas. En las prefecturas siempre se encuentra algo, o al menos en mi caso siempre estoy encontrando algo. Y cuando aparece el lobito, una vez más, vamos al mundito. Y debería encontrar algo. Ahí encontró otro elemento más. Y por el momento solamente se pueden buscar alimentos. Entonces, solamente les van a aparecer siempre alimentos. Vamos a buscar un tercero. Y una vez más, encontró un alimento. Y en mi experiencia, por lo menos siempre en todas las prefecturas, existen alimentos. Vamos a ir a un lugar random para que vean cómo es cuando no encuentra nada. Esperemos que ahí no haya nada. Porque a veces no encuentra alimentos. Ahí está. Justo me apareció. Este es el mensaje que aparece cuando no encontró nada. Entonces lo que tienen que hacer es volver al GPS y cambiar de lugar para ver, digamos, si se puede encontrar otro alimento. Y ahí nuevamente encontró. Porque, como les decía, en todas las prefecturas casi. O bueno, en mi caso no encontré ninguna prefectura en la que no haya alimentos. Así que, bueno. Ese es el procedimiento de cómo se utiliza el GPS, el fake GPS, que es la aplicación que estábamos viendo recién. Y cómo se buscan alimentos en los tamagochis. Y con respecto a la aplicación del fake GPS, una vez que ya no lo utilizan, lo único que tienen que hacer es poner detener y cerrar la aplicación, puesto que ya no la vamos a utilizar más. Hasta la próxima vez que quieran jugar con el tema de los alimentos en la aplicación del mix. Bien, en esta segunda parte del video les voy a mostrar cómo pasar los alimentos que fuimos encontrando al tamagochi. Para eso tenemos que ir al cofre y elegir cuáles de todos los alimentos y snacks que tenemos queremos pasar a nuestro tamagochi. Entonces, por ejemplo, si elegimos, no sé, este, estos dos botones significan sí y no. Entonces, si presionamos sí en el rojo ya nos da para conectar, pero si nos arrepentimos y queremos pasar otro con el botón azul, que es no, nos permite ir para atrás y elegir otro diferente. En mi caso me voy a pasar este alimento y voy a poner que sí me quiero pasar este alimento. Esta segunda pantalla era para pasarse los gochipuntos de los que les estuve hablando anteriormente, que actualmente no están disponibles. Si poníamos sí teniendo gochipuntos, entonces nos redirigía a esta pantalla donde teníamos qué cantidad de gochipuntos teníamos sobre el total. En mi caso tengo cero, entonces no puedo pasar nada. Pero si ustedes tienen gochipuntos, con esto eligen la cantidad que quieren y ponen que a su vez quieren, además del ítem, pasarse gochipuntos. En mi caso, como no puedo, tengo que volver atrás e iniciar todo el procedimiento de nuevo. Así que me voy a pasar este alimento, voy a poner que sí quiero pasarme el alimento y que no quiero pasarme gochipuntos. Y ahí nos aparece el instructivo de qué es lo que tenemos que hacer en nuestro Tamagotchi. Para eso, en el Tamagotchi tenemos que ir a la opción de conectividad, tal cual como lo dicen ahí. Y después elegir la opción de aplicación. Y por último, la opción de regalos. Entonces vamos a elegir esa opción. Así. Y una vez que aparece esta pantalla, vamos a presionar primero en el Tamagotchi el botón B y luego en la aplicación, porque de otra manera no va a dar. Y un truco que existe es de seguir presionando el botón B hasta que haga la conexión, porque a veces puede ser difícil que haga la conexión. Y ya cuando nos aparece esta pantalla es porque la conexión se está estableciendo. Y ahí nos mandan el ítem que elegimos al Tamagotchi. Y acá aparece como que ese ítem ya fue enviado, aparece esa pantalla que estamos viendo. Y si nos fijamos en el segundo ícono, primera opción, van a ver que en la heladera nos aparece ese alimento que nos mandamos. A ver, ahí está. Este es el alimento que nos mandamos. Y el Tamagotchi de hecho lo puede consumir, pero no sé si va a querer consumir porque no tiene hambre. En lo que respecta a la aplicación, simplemente con el botón azul vuelven atrás y vuelven a iniciar el procedimiento si es que se quieren pasar algo. Y en el caso de que no quieran que se les borren estos alimentos de su aplicación, lo que tienen que hacer es el truco del reseteo del Wi-Fi en el dispositivo que están utilizando. Y de esa manera como durante el proceso de conexión se apaga el Wi-Fi, la aplicación no va a leer como que ese alimento ya no está y se va a conservar por más que ya aparezca en el Tamagotchi. Que eso no lo voy a explicar en este video porque ya lo explicó muy bien mi amigo Mimechi. Así que les voy a dejar el link en la descripción para que lo vean a ese truco que él lo había hecho inicialmente para lo que son los gochipuntos. Pero como ya no se puede hacer más el tema de los gochipuntos, sí sigue estando vigente poder hacer ese truco para no perder lo que son nuestros alimentos y snacks. Así que chequen ese videíto, les voy a dejar el link en la descripción. Y con el botón azul nos vamos moviendo hacia atrás en la aplicación para ir a otra locación o a otra parte de lo que es la aplicación que ustedes quieran visitar. Bueno gente, eso es todo en lo que respecta a cómo pasar los alimentos de la aplicación a nuestro Tamagotchi. Como habrán podido ver es un procedimiento bastante sencillo y sumamente entretenido y ya es un gran punto a favor de esta versión versus el Tamagotchi Mix que desafortunadamente no admite descargas. Así que espero que les haya gustado este video y en las próximas semanas voy a estar subiendo cómo utilizar los demás sectores de la aplicación. Y como siempre me despido diciéndoles que si son nuevos en mi canal o si no lo son, pero todavía no lo han hecho y les gusta todo lo que tenga que ver con Tamagotchi y si mascotas virtuales, los invito a que se suscriban porque voy a estar subiendo más videos. Adiós.